Hola a todos a otro idioma de Genshin Impact, vamos a continuar, que bueno, lo dejamos aquí después de que, bueno, Ito abrió aquel hueco en la pared, así que bueno, Genfane le puso este escudo para que estuvieran seguros mientras el otro se recupera. Y teníamos que ir con Genfane, si no recuerdo mal. ¿Por aquí era? ¿Era por aquí? ¿O era por otro lado? Bueno, ¿por acá? Entra, ah, entra en el nuevo dominio, ok, 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 ok. Pensé que me tenía que ir para el otro lado. Ah, claro, ahora se acerca. A ver. Un espacio misterioso que se haya oculto en la profundidad de la cima. Parece como si en su interior se hallaran las respuestas a numerosas y misterios sin resolver. Vamos con este equipo. Que creo que a... A... A Eula la voy a sacar y voy a quedarme con la Shogun Raiden, voy a quedarme con Yelan, con... Diona. Pero no sé a quién voy a poner en el otro. Un lugar extraño y maravilloso a la vez. Un espacio-tiempo totalmente asumido en el caos. Eh... ¿Este? Bueno. Es más grande lo que... Lo que la olla de un esp... ¿Eh? Es... No sé qué dice. Es más grande que todas nuestras cabezas juntas. ¡Oye! ¡Esta tatoe es tan bien! ¡Esta es más grande, ¿verdad? ¡Esta es más grande, ¿verdad? ¡Esta es más grande! ¡Tengo sentados como la propietaria! ¡Esta es más grande, ¿verdad? ¡Esta es más grande, ¿verdad? ¡Esta es más grande, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Es muy grande, ¡es más grande! ¡Esta es más grande, oye! ¿Cómo recibirte un almohada? ¡X kommto! ¡Esta es más grande, ¿verdad? ¡Vamos, no vi un día nacer en el pecado! ¡Huy de un parcero! Bueno, ¿cómo puede haber aquí ladrones de tesoros? ¿Ellos lo tienen, entonces? ¿Ellos lo robaron? Bueno, Jeyfen. Hace un montón que no tengo juego contigo, ahora con ella hacemos esto, comete esto, hace un montón que no juego con Jeyfen. ¿Qué? Esto. ¿Qué? ¿So qué? ¿Eso que era? Lo que le cuesta hacer. El ataque cargado. Eso es lo que le cuesta hacer el ataque cargado. El trabajo de asesor legal, parece duro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es un espacio que me recuerda? Probablemente, esto también es uno de nosotros. Creo que esto es un espacio muy raro. Busca más pistas en este espacio. Ah, acá, acá. Mira, acá tenemos... Bueno, no, esto es... Y esto es una entrada, no, no, no es... ¿Hojas? Nota de origen desconocido. ¿Rompí algo? ¿Pero quieres...? Ahí está. Ok, por acá no puedo ir. Eh... No parece que haya mucho más. Tenemos ese dominio. Acá arriba no creo que no se pueda hacer nada. Tenemos esto. Y ahora, en el sentido del reloj... ¿Dónde? Eh... ¿Dónde? ¿Será por acá? No, por acá no. ¿Entrada nueva? ¿Dónde? Acá me caigo. ¿Entrada nueva? ¿Será activado aquello? ¿Esto? A ver... ¿La aguja ha tocado el suelo? Parece que no... Ok. ¿Bajamos? Ah... ¿No? ¿Será esto? ¿Esto? ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? ¿Son en mis recuerdos? Ah, pues no. ¿Y ahora está? ¿Qué fue ese sonido? ¿Tques de fuego? ¿Esto? ¿Tques de fuego? ¿Esto? 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 Comete esto, comete esto, saca el escudo, saca el escudo, ahí estamos, uh, tatara, comete eso, ok, comete eso, oh genial, ahora como desaparecido, no le voy a pegar nada, ¿no? Toma ya, así de fácil, esa voz de hace un momento, ¿no? 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 Entra en el espacio, eh, entra en el nuevo espacio. Eh, haz girar la aguja de la brújula fantástica para que enseñale a puntos distintos y así manipular el espacio y el tiempo de estas horas, lo cual te permitirá saltar a un punto del tiempo distinto. Las acciones que realices en un punto del tiempo puede afectar al siguiente punto de salta, al que saltes. Eh, supongo, tampoco tengo muchos, sinceramente. Vamos aquí, volvemos acá, a ver dónde me lleva. Supongo que me lleva a donde ya estábamos, ¿no? Eh, la aguja, la aguja, la aguja, la aguja. A ver, vamos a seguir ahí, a ver qué muestra ahora. No, no muestra nada diferente, de momento. Entonces, si hacemos así, que esta se mueve para aquel lado. Ah, hay azul. Pero medianamente veo como, como... Sí, se nota un poco como cambia. Eh, entonces esto vamos a dejarlo, porque no puede... ¿O sí? Ah, pues sí, sí puede. Para aquel lado. Que cambie, a ver dónde vamos ahora. Acá sí, ya te... Ya tendría que ser diferente. Entonces te va a quedar congelada en una roca. A ver ahora. Oh. Tenemos que leer estas notas. Ok, un momento, a ver. Eh... ¿Serán estas? No. Una nota que encontraste... Inspeccionar. Carta número uno. La he pedido y prestado papel y lápiz al señor Boyan para escribir una carta a mi familia, pero no sé muy bien qué escribir. Todo lo espero que... Que estén todos bien. Extraño tanto a mi hija. ¿Listo? Carta número dos. Escribo un nombre de Hulan. Él también desea que su familia cose de salud y bienestar. Si no fuera por las circunstancias, le hubiera gustado volver a casa para pasar el rat... El rito de la lintana con ellos. Ajá. Eh... No puede girar... Ah, pero puede girar un poco más, ¿no? Porque no puede girar... A este. Eh... Pero... Si vamos aquí... Cambia a este. Ok. A este no estamos yendo aquí... A este. Yo le había cambiado a este lado. A este lado. No puedo... No puedo cambiarlo. Supongo que son las que están... Tampoco. Pero si yo lo pongo de este lado... Yo por este lado no entré. Que yo recuerde. ¿Habrá alguna carta o algo? O es que acá ya estuve. Eh... No parece que haya nada. Esos siguen estando igual. O sea, lo que tengo... Lo que tengo que hacer está acá. Bueno, esto sinceramente lo encontré de rebote. Eh... ¿Habrá algo? No hay nada. Tampoco. Acá estaba la carta. Este no se puede abrir. Y ya habíamos cambiado de este lado. Pero si no recuerdo mal... No me tiró a ningún lado. Me tiró a un mismo lugar, ¿no? Y ahí están... Esas dos. Pero claro... Esto no gira... Tampoco gira... Tendría que hacer que consigan... O sea, vamos... Que pueda ir a aquellas dos, pero... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No veo qué puedo hacer. No, y tampoco hay nada de aquel lado. Y eso se repite. ¿Verdad? Sí, se repite el mismo... La misma zona. Pero si voy para este lado... Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Algo que no estoy viendo. ¿Y esta hoja? ¿Por qué tiene algo esta hoja? ¿Y esta hoja por qué tiene algo esta hoja? Tiene que haber algo... Tiene que haber algo... Tiene que haber algo, pero de momento no lo veo. De momento... No lo veo... ... Yo no puedo reparar por acá No, 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 no Ah, para, para, para Me estás queriendo decir Para, 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 para Venimos aquí Creo que ya lo entendí Venimos aquí Ahora Claro Esto hay que romperlo Exactamente Ahora Esto lo cambiamos No, no, sí, está bien, está bien, está bien Ahí estamos Lo que me ha costado Entonces ahora volvemos a este tiempo Que vendría a ser el futuro Y ahora El labor ya no está Correcto Y podemos hacer un Y podemos hacer que la aguja gire un poco más Ahora sí Después de estar Después de estar dando Veinte vueltas Lo entendí A ver Y ahora A ver que tenemos que modificar Seguramente Seguramente para que la brujera no esté enterrada Acostado Si, ¿no? Si hay un plan de la ciudad, hay un pequeño ordenador que hay aquí. ¡Pu-sha! Si te lo hará, será que se ha sido un pecado de la tierra. ¡Shao! No hay enemigos. No... ¿Puedes ver el enemigo? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Pu-sha! ¡Es un pecado! ¿Qué pasa? Esto es mi guerra No te pierdas Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Cuesta lo suyo Entonces lo que tengo que hacer ahora Es esto Que no caiga A ver como hacemos esto Aunque bueno, acá ya está Ah, pero acá tenemos el mecanismo Metemos esto Y ahora ya tendría que estar activado Claro, una vez que ya sabes lo que tienes que hacer Pues Como que todo es más fácil, ¿no? Bueno Deja de molestar Mira No, para ¿Era esta? No Tiene que ser la otra Tiene que ser la otra sí o sí Ahí está Tiene que ser esta Sí, mira A ver que nos espera ahora Y ahora Bueno, notas escritas por alguien Nota número 4 No tenemos ni idea de cuánto hace que salimos a patrullar Según nuestras observaciones Las criaturas ya han perdido la capacidad de moverse Y la mayoría de ellas incluso ha desaparecido Hemos obtenido una victoria triunfal Pero seguimos sin poder volver a casa La hija del La hija del Hula Cumple dos años Este año Y la abuela de Ching Mik Ya está mayor Ambos Extrañan muchísimo A sus familias Yo Sin embargo No tengo a nadie Todo el mundo quiere volver Con su familia Pero los que estamos Aquí Abajo También somos una familia Lo que ocurre en este lugar Es un verdadero misterio No sé si es porque Extrañamos nuestro hogar O porque hay algo extraño aquí Pero cuando salimos a patrullar Vemos paisajes que solo podríamos ver Si estuviéramos en casa Los más ancianos de mi familia Solían decir que la historia de la minería de Elian Se remonta a cientos de años atrás Pero esta no parece ser una mina normal y corriente Tal vez sea yo que Al haberme criado en una mina Estoy empezando a imaginarme cosas aquí abajo Quiero volver a casa ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Como de tiempo, por cierto, vamos por 32 minutos. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Ya saben que lo estoy dejando por la mitad, pero bueno, capaz que el siguiente video es de 10 minutos. No lo sé, pero ya vamos por 32 minutos y como que se ponen a hablar, se ponen a hablar, se ponen a hablar y hablan lo suyo. Así que prefiero dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, comenten y pueden suscribirse al canal. Si no es así, un día que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video.